El salón principal del Palacio del Marqués de Arcos habitó la historia de siglos pasados, esta vez desde los sonidos de la viola. Pienso que es una experiencia maravillosa tanto para los jóvenes, los más pequeños de nivel elemental, como para nosotros estudiantes de ELISA tener la oportunidad de compartir experiencias. Esto me va a servir para mi futuro, jugarlo puedo hacer otro día, los fines de semana. Con el concierto Esperanza concluyó el taller que durante la semana de receso docente impartieron las maestras Anolan González y Raisa Valdés. La experiencia pedagógica para alumnos de la enseñanza artística incluyó a estudiantes desde el nivel elemental hasta la Universidad de las Artes. Fuimos trabajando la obra de Telemann, de George Philip Telemann, entre ellos trabajamos varias obras que incluyen diferentes formatos, como solistas, como dúos, como tríos, hasta cuartetos. Autores, la mayoría cubanos, como Calixto Álvarez, José Urfé, Alfredo Díaz Nieto y bueno, también piezas clásicas. La destacada maestra Anolan González, primera viola de la Orquesta Liceum de La Habana desde el año 2021, imparte talleres a alumnos en la enseñanza artística. A ellos transmite sus saberes de más de tres décadas de ejercicio profesional. Para los violistas siempre es una esperanza de que alguien venga a mostrar conocimiento para saber lo que aprendemos en la escuela, cómo podemos expresarlo en un escenario. A la maestra Anolan González le acompaña otra reconocida instrumentista. Raisa Valdés es solista concertante de la Sinfónica Nacional y profesora de viola desde el nivel elemental hasta el superior. Hemos hecho hincapié en el barroco desde sus características, su manera de interpretarlo y por otra parte hemos profundizado en el repertorio escrito por compositores contemporáneos cubanos. Y entonces es un descubrimiento para ellos, es algo que normalmente no tienen dentro del aula y lo están descubriendo ahora. El taller Concierto Esperanza es fruto de la vinculación de la vanguardia artística del país con las escuelas de arte y otras instituciones. Agradecer a las instituciones que nos han apoyado, el Centro Nacional de la Música, el Colegio San Jerónimo, en el edificio Santo Domingo, en la oficina del historiador, el conjunto de música antigua Arslonga que es donde se dieron las clases. El Palacio Marqués de Arco, junto a sus exquisitas colecciones museables, tuvo la complicidad de la música. Esperanza es una iniciativa que crece a favor del perfeccionamiento de la enseñanza de la viola, instrumento de cuerdas frotadas, muy parecido al violín, pero de mayor tamaño y sonido más grave. Jenny Fleites, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.